¿Qué es la fe católica? Desde que nacimos somos católicos, mi esposa y yo, y hemos venido aquí al estado de Arkansas en 1982 y siempre hemos procurado la iglesia católica porque es nuestra fe. Y siempre hemos tenido que pasar por muchas barreras que nos han tratado de invadir nuestra religión y nos han dicho que ¿por qué tenemos tanta fe en la iglesia católica? Dicemos que por obra y gracia del Señor. Y de hecho estamos altivos en nuestra iglesia católica. Yo he sido representante de la iglesia católica por ocho años. Estamos yendo al, estuvimos yendo al IORUAC para compartir ideas con el obispo para seguir llamando gente a nuestra religión. Y nuestra fe ha sido tan profunda que nos han invadido muchas veces de otras religiones, que no son católicas, queriéndonos mover porque no sabíamos inglés. Pero nuestra fe siempre ha estado firme en nuestra iglesia católica. De hecho siempre estamos comunicándole a la gente de nuestra iglesia católica en San Vicente de Pau. Primero estuvimos en San Rafael, en Springdale, y siempre conmoviendo la religión católica. Y creo que no va a haber barreras que nos impida hacer, llevar nuestra fe, porque sabemos que es nuestra salvación. Y deseamos seguir comunicándole a la gente de nuestra iglesia católica en San Vicente de Pau. Esperamos que haya muchos que escuchen nuestro llamado, que siempre hemos luchado por tener más y más peligrosas en nuestra iglesia católica. Gracias a Dios nos han sabido comprender y la iglesia nos ha sabido apoyar por nuestra fe y por nuestras acciones. Gracias. 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 Gracias.